Voy de paso, me desplazo y me pregunto qué le habrá pasado Porque ya no ama más de la misma forma Cansado de andar de plataforma en plataforma De buscar estar en forma Pero no transforma La forma en que se trata no le llena y no llega ni a la mitad de amor que merece Busco amor como treinta veces en un lugar donde no lo recibirás Mira a Jesús, en él lo encontrarás, feliz San Valentín Ya no llores más, ya no llores más Levanta la cabeza y mira a quien te ama de verdad Ya no llores más, ya no llores más Su mensaje trae paz Ya no llores más, ya no llores más Su mensaje, su mensaje trae paz Ya no llores más, ya no llores más Su mensaje trae paz Ya no llores más, ya no llores más, ya no llores más Gracias por ver el video.